Este fin de semana 11 personas han muerto en 10 accidentes de tráfico mortales. Según la DGT, la mayoría ocurrieron ayer domingo. Además, hay un herido grave. De los 10 accidentes, 7 han sido salidas de vía. Dos choques y un atropello en Girona. Esta mujer cruza con un libro en la mano y con los auriculares puestos. No se da cuenta que el semáforo cambia rojo. Es una peatón tecnológica. Este también lo es. Y este otro. Andar por la calle así aumenta, según la Fundación Española para la Seguridad Vial, las posibilidades de atropello. Usar algún artilugio cuando se están dando por la calzada, incrementa entre un 40 y un 60% la posibilidad de tener un accidente por distracción, pero además ese accidente suele ser de una gravedad bastante elevada. En las últimas dos décadas han aumentado un 20% los atropellos por distracciones de los peatones. ¿Me los quito? No, bueno, por aquí ahora no pasa nada, ¿no? Creo que está controlado. Sí. No se debe hacer. Los ciclistas, por ejemplo, tienen prohibido ir hablando por el móvil o con auriculares. La multa, 200 euros. En algunos países ya están empezando a sancionar también a los peatones que usan el móvil. En Estados Unidos hay ciudades en donde, si se está poniendo un mensaje cuando se está andando por la calzada, hay una multa de 80 dólares. Solo el año pasado murieron 380 peatones atropellados. Para evitarlo, un valenciano ha diseñado una papelera con luz. Se colocan los cruces con poca iluminación y se enciende cuando detecta que va a cruzar un peatón. Tiene un detector de presencia que va a captar al peatón ya unos 15-20 metros. El conductor que viene en perpendicular, que no ve avanzar el peatón, para eso está esta papelera que se va a encender en rojo. Y así el coche lo ve y frena.